Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, alcalde del municipio de Higüey y candidato a senador por la provincia de la Alta Gracia, el partido revolucionario moderno y una serie de aliados significativos. Bienvenidos Cholitín, un placer estar con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes. Buenos días. Bueno, nos contabas que tu carita va a estar casi en todas partes en la boleta. Realmente llevamos la alianza más grande de todo el país. Sí, explícanos, a ver. Aparte de los partidos ya que van aliados al PRM, nosotros llevamos tres partidos extras que logramos negociar, porque es un proceso de las alianzas, es un proceso de negociación. Y logramos conseguir al BIS, porque ya con el BIS había una relación que habíamos sido candidato. Nosotros ganamos con el BIS en las elecciones pasadas. Él fue quien encabezó la boleta. Y logramos que de nuevo nos postularan como candidato a senador, independientemente de lo presidencial. y el PSC y el PDI. Son tres extras que llevamos. O sea, Peñaguaba e Ismael Reyes se llevan como... Y el PSC también. ¿Cuál es? ¿De quién es ese? José Luis Soraya. Ah, ok. Partido que ahora no tiene candidatura. A la presidencia. A la presidencia. Exactamente. ¿Y cómo está la competencia electoral? Bueno, ustedes saben que nosotros estábamos... Más allá de la boleta, que evidentemente... Nosotros ya prácticamente estábamos encabezando las encuestas porque hubo que hacer el cliché, el cambio, ¿verdad? El crossover de municipal, de alcalde, que la gente realmente no visualizaba como alcalde. Y ahora tuvimos que hacer el cambio a senador. Y eso siempre al principio lleva un proceso, incluso de resistencia de la misma militancia y la dirigencia de uno. Pero ya pienso que todo está avanzando como debe de ser. Cholitín, quiero preguntarte. ¿Cómo ya en abril ya viene el cambio ya de mando, ¿verdad? En la alcaldía. Karina Aristio, la fue la ganadora de las elecciones municipales y va a ser la alcaldesa. ¿Cómo Cholitín deja la alcaldía los avances y los logros que tú has conseguido? Mira, yo te puedo decir que ya sería un poco así cuestionable, tal vez pudiéramos decir que yo mismo lo diga, pero nosotros fuimos, hemos sido reconocidos como la alcaldía de mayores avances institucionales de todo el país. No es un tema de apreciación personal, sino en los rankings de la municipalidad. Y de hecho nos entregaron un reconocimiento a la Liga Municipal y el Ministerio de Administración Pública como la alcaldía de mayor crecimiento institucional de todo el país. Que de hecho nos ganamos un camión compactador, que fue un premio que se le otorgó. Y hemos estado en los primeros lugares en los rankings de la municipalidad en todo el tiempo. Es decir, nosotros dejamos una alcaldía ahora institucionalizada, con niveles altos de transparencia. No han dado reconocimiento de contabilidad gubernamental en los últimos tres años. No han dado reconocimiento de la alcaldía de mayor capacitación a su personal. Y te puedo decir que no vamos con el sentimiento del deber cumplido. ¿Y a nivel de obras? A nivel de obras, nosotros incluso también te puedo decir que tenemos récord en la provincia, en el municipio, de mayor cumplimiento del presupuesto participativo. Nosotros el año pasado terminamos con un 95% de cumplimiento del presupuesto participativo, lo cual es un récord. Tú sabes que uno hace un presupuesto, pero el presupuesto es pre-supuesto, se supone, ¿verdad? Que te van a ingresar una cantidad de recursos y que con eso tú vas a hacer una cantidad de obras. Y terminamos con un récord en eso. ¿Por qué se dio esa transición, Cholitín? ¿Fue una decisión personal tuya o al final fue un tema de imposición del partido? Este cambio de lo municipal a lo congresual. Fue una decisión prácticamente del presidente que fue lógicamente consultada con nosotros. El presidente nos dijo por qué él quería que nosotros asumiéramos la senaduría. Él nos pidió eso y al final tuvimos cierta resistencia porque nosotros queríamos continuar cuatro años más para uno poder agotar un plan que teníamos, pero él nos explicó una serie de razones y aceptamos porque al final la figura política más importante de una provincia es el senador. La alcaldía, tú te limitas a lo que... ¿Tienes el bagaje jurídico para esa posición también? Nosotros no, incluso la primera vez que aspiramos, aspiramos al senador porque somos abogados y fuimos jueces. Entonces la línea de nosotros siempre ha sido esa, pero por circunstancias tuvimos que aspirar a la alcaldía y fuimos alcalde y ahora de nuevo volvemos a retomar una ruta que estuvo suspendida. Y las posibilidades electorales tuyas frente al candidato, creo que es de la fuerza del pueblo y... Del PND. O sea, van aliados ahí. ¿Cómo están los números? Mira, hay una tendencia ahora que fuimos nosotros que la pusimos de moda, lo del 70%. La meta de nosotros es ganar con un 70% la senaduría. Y esa, de hecho ya se ha hecho viral y se ha hecho una tendencia nacional ya el número del 70%, pero nosotros desde que salimos nos propusimos esa meta porque teníamos las proyecciones, no encuestas, sino las proyecciones de que íbamos a llegar ahí, y estamos trabajando para ganar con un 70% en la provincia. ¿Y cuáles son los planes, tus propuestas de tú llegar y conseguir esta senadoría? Mira, yo te puedo decir que hay, a veces hay senadores que se limitan muy a lo local, pero un senador es el senador de la república, y el senador de la república tiene que tener propuestas lógicamente nacionales independientes de las locales. Yo siempre he dicho que cuando hicieron el cambio de constitución del 26 de enero del 2010, lo más importante y trascendental de esa constitución fue el cambio de estado, el artículo 7 donde cambia del estado liberal al estado socialdemocrático y de derecho. Un cambio de estado, yo recuerdo que en esa ocasión yo dije, bueno, va a haber un trabajo legislativo muy fuerte ahora mismo. Y eso no se ha producido, ¿eh? Nosotros tenemos una cantidad de leyes en stand-by, como dicen, que ha debido de modificarse para realmente lograr ese cambio de estado, porque el cambio de estado no se da con el cambio nominal en la constitución, tú tienes que crear ese estado socialdemocrático y de derecho. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la ley de referéndum. El referéndum es una figura que te hace que haya una mayor participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones, porque nosotros tenemos democracia representativa, ¿verdad? Que somos cuando el pueblo no elige, pero también el mundo ha cambiado un poco a la democracia participativa, y el referéndum es una figura para eso. Eso no se ha hecho, y eso lo manda la constitución. Pero tenemos, por ejemplo, algo que es nacional, pero que nos incumbe mucho a la provincia de Altagracia. La ley de turismo de nosotros del 1969. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros, un país turístico, un país turístico tan importante, tengamos una ley del 1969? Una ley que, para ponerte un ejemplo, tú quieres poner ahora mismo una acuática, una compañía acuática. Y la ley te manda a que tú tengas que comprar los equipos acuáticos, que tú alquiles local, que tú prepares todo para pedir los permisos. Entonces, son cosas que hace muchos años que ha debido de haberse hecho, no se ha hecho. Es decir, aquí hay un trabajo legislativo importante que hacer en el país. Mucho. El código penal, el código civil, incluso conlleva modificaciones. Son muchas cosas que hay que hacer ahora. En tu trabajo de campo, Cholitín, allá en la Altagracia, ¿cuáles son las necesidades que te plantean la población? Mira, la provincia de Altagracia es la provincia que más ha crecido del país. Un crecimiento que todavía no fue reflejado de manera eficiente en el censo. No estamos de acuerdo con el censo de eso. De hecho, nosotros estamos pensando en pedir hasta una revisión desde el punto de vista provincial, aunque sea, porque los datos no son ni cercanos a la realidad. ¿Cuáles fueron los datos? 440 mil habitantes. Y solamente en la ciudad de Higüey hay más de 500 mil. Solamente en la ciudad de Higüey hay más de 500 mil. Y eso, nosotros tenemos una serie de parámetros. O sea, 400 y tantos mil en la provincia. En la provincia. Pero solamente en Verón hay 300 mil habitantes. Sí. Entonces, ¿cómo tú probarías eso? Porque la gente te dice, bueno, pero es que tú lo dices de la boca. No. Nosotros estamos haciendo un estudio comparativo de la cantidad de toneladas de basura, de la cantidad de estudiantes que hay inscritos ahora mismo, por ejemplo, en las escuelas públicas. Que sepa, porque a veces cuando uno lo dice en televisión y lo dice la gente, le dice, oye, estoy hablando, diciendo que es una provincia con más de un millón. Nosotros somos una provincia con más de un millón de habitantes. A eso súmele la cantidad de personas que transitan, súmele los turistas que transitan. Entonces, ya en Higüey, Higüey es una ciudad que tú entras y tú tienes tapones como la capital. O sea, pero ¿qué hace falta para seguir desarrollando la producción de integración? Hay obras de infraestructuras fundamentales. Nosotros necesitamos una circunvalación. Higüey es un caos el tránsito. Eso no es un tema de semáforos, eso no es un tema de DGC, es un tema de que ya el parque vehicular del municipio, de la provincia, ya superó las expectativas posibles. Ya tú llegas para tú atravesar en Higüey, ¿cómo tú vas a una ciudad a atravesarla? Se supone, ¿verdad? Un pueblo todavía que tú puedas durar 45 minutos en un tapón para tú atravesar ya la ciudad. ¿Por qué? Porque se necesitan obras de infraestructura, una circunvalación. Nosotros somos un pueblo ya a nivel de ciudades importantes del país y se necesita esa circunvalación que no tenemos ni siquiera. Pero el Palacio de Justicia, Laura, tú que eres abogada en ejercicio, ¿verdad? El Palacio de Justicia de Higüey es uno de los tribunales que más causa conoce del país. Sin embargo, no tiene ni parqueo todavía. Es decir, nosotros tenemos que todavía llevar a la provincia de Altagracia al nivel que ya nos merecemos como provincia. Cholitín, aunque no te toca territorialmente como alcalde, tú estás caminando la provincia y tienes que tener mucha mejor información que la mayor parte de la gente. ¿Qué pasó con el parque Katmandú? A un año de abrir sus puertas, repentinamente anunció su cierre. Bueno, te puedo decir que a veces lo que pasa es mucho negocio. Hay mucho negocio a diario que es un negocio pequeño, pero a negocio grande también le pasa. Es decir, yo entiendo que no hubo, me imagino que no hubo estudios de mercado bien hecho porque realmente ese tipo de parque, desde que inició, yo hablando con los tour operadores me decían, primero muy caro, era muy caro. ¿La boleta? Sí, la entrada era muy caro. Y segundo, era un parque temático pero más tecnológico. Entonces, no es verdad que tú vas a venir, el público de nosotros es eminentemente norteamericano, el turista que nos visita. El 70% norteamericano, es decir, Estados Unidos y Canadá. Entonces, no es verdad que los muchachos de Estados Unidos van a venir a estar jugando maquinita, ¿verdad? Jugando playa. Él viene a otro tipo de cosas, aventura, parques, los parques temáticos, pero en el enfoque de aventura, ¿verdad? Tú vienes a una isla tropical, tú no vienes, tú no fuiste a Alemania. Piensa en playa, en piscina. Sí, entonces, en sideline, acuática. Que ese cierre se diera tan rápido con el nivel de inversión que tiene ese parque. Normalmente cuando hay un nivel de inversión tan alto, se prevé por lo menos un par de años, incluso en operación deficitaria, antes de anunciar un cierre como este. Sí, pero ya esos son temas eminentemente de ellos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esos parques tienen un elevado costo. Además de que, me imagino, que ellos tal vez con las instalaciones pueden darle un reenfoque. Porque pueden darle un reenfoque. Es decir, el público que viene aquí, lo que viene buscando otro tipo de atracción, porque tenemos muchísimos parques, tenemos muchísimas ofertas complementarias turísticas que viven llenas, llenos todos. Es decir, pero ese tenía una connotación que desde el principio no arrancó. Entonces, no hubo forma, no arrancó. Es decir, siempre estaba vacío. Eso te lo digo porque me lo decían los otros operadores. Choletín, volviendo al plano político y electoral. Bueno, la alianza opositora, obviamente, o la oposición, hizo una alianza ampliada y sobre todo en el nivel de diputación, de senaduría, perdón. Entonces, quiero saber, ¿cuál tú crees que va a ser el escenario de cara a las elecciones ya de mayo? Si tú entiendes que podrá surtir su efecto, por lo menos contrarrestar la mayoría que tiene el oficialista PRM en las elecciones de mayo. Mira, para nadie es un secreto que los partidos tienen ciclos, cíclicos. Yo recuerdo una vez como el PRD ganó todo, prácticamente, después el PLD le pasó lo mismo. Ahora estamos en el momento del PRM, en un tema de que hay que entender cómo funciona la naturaleza, la mentalidad. Ahora mismo el PRM está en su momento y hay muy buenos candidatos senadores. Y a los que no son tan buenos lo va a ayudar el momento, porque la política es un tema de momento ahora mismo. Pero también no solo eso, las alianzas son fundamentales. Es decir, la cantidad de partidos que lleva el PRM aliado, eso es fundamental y demoledor. Porque todos esos partidos, estamos hablando de más de 23, 24 partidos, la mayoría, 23 partidos. Cuando tú sumas todo eso, y ha ocurrido siempre, el que tiene la mayoría de los partidos termina ganando. Cuando tú sumas mil aquí, quinientos aquí, seiscientos aquí, eso te da la diferencia de quien sea. Bueno, es un 10% lo que puede, lo que en las elecciones municipales aportó la oposición. Me gustaría conocer, ¿qué piensas tú sobre las amenazas que está haciendo la oposición? De que van a romper, que van a debaratar, que van a boicotear el proceso electoral. La Junta Central Electoral, frente a eso, atinadamente, porque realmente es una situación. No es que no estén haciendo una petición correcta, pero en la forma en que lo están haciendo es ilógico. Pero, la Junta Central Electoral prohibió que se coloquen la aglomeración de personas, que se coloquen mesas o carpas frente a los recintos electorales. Entonces, todo esto me gustaría conocer la opinión tuya. Mira, yo pienso que el país ha avanzado. Nosotros somos un país, eminentemente, siempre estamos hablando lo malo, que siempre estamos peor y peor. Pero nosotros hemos avanzado a nivel electoral muchísimo. Incluso, estas elecciones fueron un ejemplo de tranquilidad, de transparencia, aunque siempre hay opiniones que dicen que no. Pero, yo te voy a decir algo, siempre, 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 y podemos buscar los periódicos de años atrás, siempre el que está perdiendo amenaza de que no va a haber transparencia, que no va a haber limpieza, sobre todo también, además de eso, si es oposición mucho más. Pero siempre son gritos anticipados, pataleo anticipado, justificaciones anticipadas de lo que va a ocurrir. Aquí nadie está hablando de que el presidente Luis Abinader no se va a reelegir. Hasta los candidatos contrarios, los que están peleando, lo dicen públicamente por una segunda vuelta. Es decir, entonces reconocen que está en primer lugar. Y ya lo que se está hablando de un 60%, más de un 60%. Hace unos meses atrás se hablaba del 50 más 1. Ya la meta hoy del PRM es más de un 60%. Ya la aspiración incluso de un 70%. Y yo me atrevo a asegurar, yo me atrevo a asegurar que nosotros vamos entre 60% a 70%. Porque lo que está ocurriendo en el país y está ocurriendo en la provincia, es todos los días dirigentes que se acercan de la fuerza del pueblo y del PLD a juramentarse. Nosotros hicimos una juramentación masiva de la fuerza del pueblo, pero ahora mismo tenemos una programada del PLD también, incluyendo miembros del Comité Central. Pero está ocurriendo en el país entero. ¿Por qué? Porque primero este ha sido un buen gobierno. Con todos los inconvenientes nacionales e internacionales que hemos tenido, ha sido un buen gobierno. Nadie dice que no. Lógicamente con fallos, como tienen todos. Pero está el momento del presidente Luis Abinader. Y este ha sido un país que tiene una tendencia a reelegir los presidentes, por lo menos por un segundo periodo. El dominicano como que dice, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. Es como una mentalidad del dominicano. Entonces, la reelección del presidente no está en duda. Choletín, luego de las elecciones municipales hubo un tema vinculado al Consejo de Regidores de Higüey, donde llamó la atención que tenían en su agenda un número significativo de autorizaciones para instalación de estaciones de combustible. Danos contexto de cómo se dio esa situación y si esa agenda es común en la cotidianidad del Consejo. Miren, lo primero que ha ocurrido, que yo no sé cómo nadie lo ha dicho, porque eso es público, y es algo de... está ahí, público. Lo primero que el Ministerio de Industria y Comercio, que es el que regula los combustibles, yo no sé por qué han hecho esa crisis con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo único que da es no gestión de uso de suelo, pero el que regula, el organismo regulador, es Industria y Comercio. Además de eso, de que eso tiene que pasar por obras públicas, eso tiene que pasar por medio ambiente, eso tiene que pasar por los bomberos, es decir, el ayuntamiento lo único que verifica es la no gestión de uso de suelo, lo primero, que es el Consejo de Regidores, no el alcalde, yo no tengo que ver nada con eso. Pero lo que nadie ha dicho es que los permisos para estaciones de combustible estaban paralizados, solamente se permitían en nuevas vías. Ahora en enero, a final de enero de este año, ahora hace un mes, fue que la industria y comercio emitió una resolución donde apertura de nuevo eso. Lógicamente, gente que tenía permiso paralizado, porque si no había permiso del ayuntamiento, que es obligatorio, ¿a qué tú vas a someter? Ahí hay permiso hasta el 2018. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, salió en enero, terminaron su expediente y lógicamente hay una cantidad mayor de solicitudes que lo habitual. Ahora lo segundo es lo que yo le digo a la gente, y si 100 personas vienen y solicitan 100 permisos, ¿cuál es la obligación del Consejo? Es conocerla, porque el Consejo no ha fallado eso, ni ha decidido eso. El Consejo está apoderado de lo que le envía el ciudadano común. Ahora, ¿qué es lo que he hecho yo? Siempre, desde que llegué. Yo no retengo permisos de combustible, eso no es mío, eso es el Consejo que lo decide. Ahora, hay alcaldía que retienen eso, y después hay que llamar al alcalde, hay que decirle que venir a hablar con él. Conmigo nadie tiene que hablarle permiso. Los permisos que me han llegado a mí, yo los remito al Consejo. Única y exclusivamente, nosotros remitimos eso, ¿por qué? Porque eso, la ley te establece que ellos son los que tienen la potestad de eso. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Remitirlo al Consejo. Eso se está conociendo en mesa de trabajo. Entonces, yo veo muchísimos comunicadores que no investigan, no dicen nada, sino lo que les llega de oído, lo que les mandan, cualquiera que tenga interés, porque ustedes saben que esto es interés. Empresas que también tienen, no quieren que se pongan más, y hacen una campaña mediática y pagan periodistas para eso. ¿Cómo tú vas a acabar con un Consejo? Decir que esto es sinvergüenza, que están haciendo de todo, donde esa gente, lo único que están haciendo es conociendo lo que se lo apodera. Y establecido por los reglamentos municipales. Exacto. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. El argumento de que está terminando la gestión, tampoco es un argumento válido, porque cuando tú te has nombrado, yo soy alcalde hasta el último día, hasta el último día, lógicamente, tú tienes medidas de prudencia, pero yo soy alcalde hasta el último día. Es decir, ¿qué puede hacer el Consejo si le remiten 100 solicitudes? Es conocerla, porque ni siquiera ellos han decidido eso. Entonces, es un tema de ruido, de bulla, lo aprovechan mediáticamente, porque también me involucran a mí. Dicen que, ahí yo he visto periodistas diciendo de todo, sin investigar, pero realmente lo que está haciendo el Consejo es conocer solicitudes que le han hecho el usuario común. Eso es lo único. Bueno, muchas gracias, Cholitín. Señores, despedimos a Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, alcalde de Igué, candidato a senador de la provincia de La Alta Gracia por el PRM y aliados. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.